Amigas y amigos amantes del deporte y seguimos con la liga venezolana de béisbol profesional en esta ocasión se enfrentan tiburones de la guaira versus navegantes del magallanes así es amigas y amigos este 6 de diciembre veremos a estos dos equipos en el estadio José Bernardo Pérez y si no pudiste comprar tus entradas porque había demasiada cola o porque no quisiste comprarla pues puedes disfrutar este encuentro en vivo y en directo desde tu canal de televisión pero si te preguntas donde y cuando puedes ver este encuentro pues dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles recuerda suscribirte a tu canal abogate deportes y dale like a este video este encuentro se va a efectuar en los siguientes horarios para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 7 de la noche y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 10 de la noche así es amigas y amigos este es el 6 de diciembre veremos a Tiburones de la Guaira versus navegantes del magallanes en el José Bernardo Pérez pero también lo puedes ver en vivo y en directo por el canal de IBC no te pierdas este encuentro déjame saber en los comentarios a que equipo le vas y nos vemos en la próxima recuerda suscribirte a tu canal abogate deportes y dale like a este video